Una noticia de última hora ha conmocionado a muchísimas personas, se ha reportado el fallecimiento de una de las empleadas de Santa Barber Shock, quien falleció este martes durante un incidente de tránsito. Dicha mujer fue identificada como Caroline Wilma Sánchez Zavala, quien era muy conocida en las redes sociales por laborar en la referida barbería. En este video vamos a conocer todos los detalles de lo sucedido, así como también el video del momento del lamentable suceso, que ha conmocionado este 1 de noviembre del 2022 a muchísimos usuarios en toda internet. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a comenzar. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Para los que no lo sepan, según la información que manejan diversos medios de comunicación local y oficial, la joven Caroline Sánchez Zavala, una dama quien pertenecía al staff de una popular barbería conocida por sus bailarinas, había comparado la atención de distintos medios de comunicación y en este caso particular de las noticias, puesto que este martes, 1 de noviembre del 2022 a tempranas horas, se comunicó que perdió la vida en un lamentable incidente registrado en la Pro 27 de febrero, después de la venida a los béisbolistas en dirección hacia la avenida de Las Palmas en Santo Domingo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Según algunas personas y medios de comunicación, comentan que momentos antes del incidente, la mujer estaba en una fiesta. Esto por lo que se puede apreciar en unos videos o en unas historias que había publicado en su cuenta de Instagram y que seguramente estuvo en altos niveles de alcohol, es decir, de haber consumido sustancias en el momento de este acto, así como también publican un supuesto video del momento exacto donde su auto colisiona contra otro objeto. Desde la cuenta de Instagram de la barbería Santana Barbershock, comentaron lo siguiente, Se nos fue una reina luchadora, obediente y dedicada. Jamás te vamos a olvidar, nuestra niña hermosa, Caroline Zavala. ¡Qué dolor dejaste en nuestros corazones! Para los que no lo sepan, fue a través de una cámara de seguridad donde se logró capturar el momento del incidente en que falleció esta mujer identificada como Caroline Wilma Sánchez Zavala, conocida en las redes sociales por ser una empleada de la barbería Santana, quien se trasladaba a un automóvil blanco y donde se visualiza que la chica estaba manejando a una velocidad extremadamente alta y que al momento de tomar la curva tendría un impacto con un muro tras un derrape, dejando el auto en muy malas condiciones. Indudablemente estamos en presencia de una noticia de un suceso lamentable, por lo que hay que tener mucho cuidado al momento de tomar un volante y mucho más cuidado cuando se está en un estado de ebriedad. En este tipo de ocasiones es preferible no conducir. Desde acá externamos nuestras condolencias hacia todos sus familiares. ¡Que en paz descanse! ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Pues déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Mi nombre es Jesús Campos y recuerda darle like a este video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. ¡Suscríbete al canal!